Quería salir por un instante de lo pragmático que es, muchas veces el periodismo, que hablamos de cosas que son terribles, porque las trasladamos como información. Pero pensaba en todos los sentimientos que deben de recorrer al papá y a la mamá de Fernando por estas horas, cuando todo el dolor que se precipitó durante los últimos tres años desemboca en estos últimos cinco días hasta que el lunes o martes se conozca la sentencia. Estamos hablando de la etapa final, de la etapa de los alegatos, con la posibilidad de últimas palabras para imputados, pero también para los familiares de Fernando. En Dolores está Alejandra Corrales. Etapa final en el juicio tras la muerte de Fernando Baezosa. En la audiencia del día de hoy comienzan los alegatos. Son dos jornadas de alegatos. En primer lugar, las palabras de los fiscales Dávila y García. Y posteriormente, la palabra entonces del abogado querellante Fernando Burrando, junto a todo su equipo de abogados. En el día de mañana van a hacer lo propio los abogados de la defensa de los rugbyers. Hablamos del doctor Tomei y su equipo. Es el todo por el todo donde se va a valorar la prueba. Mientras tanto, puertas afuera de los tribunales de Dolores. Continúa la gran guardia periodística junto a carteles y fotos que piden justicia por Fernando Baezosa. ¡Gracias! 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 Gracias.